Música Estamos aquí por primera vez con Riendas Libres donde vamos a estar presentando esta gira de los impueblos que nos está llevando a recorrer muchos lugares del país en este momento tan difícil que estamos viviendo así que lo valoramos desde ahí, agradecemos haber llegado aquí y ojalá que sea un lindo encuentro Música Este grupo que integramos con Martina y Homero hace tres años ya con un disco, El Amor como Bandera que es el repertorio que estamos también presentando más canciones nuevas y parte de un repertorio que me viene acompañando ya hace cuarenta y pico de años es lo que conforma el repertorio que van a escuchar esta noche tocado con guitarras, bombo y las voces Bueno, contentos de encontrar ese frío todavía sin ida y vuelta, ¿no? Sí, por supuesto que es tal vez una de las cosas que se extrañan y que es tan necesaria porque no solo es la posibilidad de generar algún ingreso para la economía familiar sino también tener en cuenta las cosas que uno siente lo espiritual, si se quiere que no sabemos cómo se produce pero sabemos que está esa conexión cada vez que vamos a tocar a algún lugar que nos miramos con el público que compartimos cosas, que cantamos, que bailamos de pronto oír poesía a través de una canción de una voz todas esas cosas que se generan en un concierto así que aquí nos ha venido en un momento justo donde las expectativas eran bastante pesimistas y la realidad también así que lo agradecemos porque estamos girando desde los primeros días de enero aquí en Córdoba principalmente Córdoba es una de las provincias que prácticamente podríamos cumplir el nombre de la gira de los 100 pueblos aquí en la provincia nomás por suerte pasa eso